Vamos a continuar y vamos a hablar del tema que estamos hablando, de Ceijó, que ha iniciado los contactos, como hemos visto al principio del programa, para formar gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, que no creo que tenga ninguna posibilidad, con el PNV, con Vox, con Coalición Canaria y con UPN. Dice que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, ha anunciado ante la Junta Nacional que ayer por la noche ya inició los contactos para intentar formar gobierno, al haber ganado las elecciones generales de este domingo con 136 diputados. El primero en contactar ha sido con el Partido Socialista Obrero Español, en concreto con Pedro Sánchez, pero con un carácter más formal que en el sentido de abrir una negociación. Se enviaron mensajes la noche del domingo a iniciativa del líder del Ejecutivo y hemos quedado en hablar. En este cónclave popular intervinieron todos los varones regionales y cerraron filas con Fijó, según ha podido saber de Ojetid, de Fuentes Populares. A lo largo de la mañana de este lunes, el líder popular ya ha hablado también con Javier Esparza de UPN, también ha dicho que ha hablado con gente del PNV y también con el líder de Vox. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida compañera, a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que ayer hablamos más o menos por un poquito antes de estas horas y nadie se esperaba lo que iba a pasar, ¿no? Pero después de los datos que hay, que han sacado las urnas, es verdad que el voto cera puede cambiar entre uno y tres escaños a favor del Partido Popular, pero no le daría en ningún caso a la mayoría absoluta. La única posibilidad de Fijó es negociar, negociar con el Partido Nacionalista Vasco, principalmente tiene que llegar a un acuerdo, negociar con UPN, que ya le ha dicho que lo va a apoyar, con Coalición Canaria y luego encomendarse a la grandeza del señor Abascal para que le apoye desde afuera. Porque si no, tendremos gobierno Frankenstein, pero este ya Frankenstein 2.0, superior al que teníamos. Totalmente. Ahora la izquierda incluso puede llegar a reunir esos apoyos si PNV decide apoyar al bloque de extrema izquierda y de izquierda, con socios independentistas, proietarras y, como bien decías, el gobierno más Frankenstein de la historia. La clave la va a tener PNV, ¿no? Si PNV decide apoyar al Partido Popular o al Partido Socialista. Si decide apoyar al Partido Popular, el problema es qué va a hacer Vox, porque Vox ha prometido por activa y por pasiva durante toda su campaña electoral que no iba a gobernar con PNV. Entonces, ¿ahora qué va a hacer Vox? Ahí está la clave, ¿no? Bueno, hay un dato que acabo de leer hace unos minutos que a mí me parece muy interesante y muy revelador y es que Mariano Rajoy consiguió una mayoría absoluta con 10,8 millones de votos. Actualmente, la derecha ha obtenido en estas últimas elecciones 11 millones de votos y no hemos conseguido mayoría para gobernar. Bueno, pues es un dato también a tener en cuenta, ¿no? Aún así, vuelvo a decir lo mismo. El hecho de que hayan surgido nuevos partidos dentro del bloque de derecha, aunque es cierto que debilita a la derecha, yo no estoy en contra ni mucho menos de esto, ¿no? Por esto, porque incluso hay leyes o la batalla ideológica, por ejemplo, el Partido Popular no la da y Vox sí. Con respecto a qué va a pasar si se va a formar un gobierno de derechas o de izquierdas, yo creo que lo tienen igual de complicado tanto Pedro Sánchez como Feijóo, ¿no? Porque en el caso de Feijóo, pues tiene que ponerse de acuerdo con PNV, pero también tiene que conseguir que Vox le apoye, a pesar de que se cuente con el apoyo de PNV. Y que PNV quiera gobernar teniendo también o quiera apoyar al Partido Popular pactando esto previamente con Vox. Yo esa coalición la veo difícil. Ojalá y salga adelante, ¿no? Porque será la única manera en la que podamos evitar otro gobierno socialista. El gobierno socialista también ya se ha puesto a negociar, por supuesto, con los partidos de extrema izquierda. Hoy acabamos de saber que la Fiscalía del Supremo ha solicitado al juez Llarena que emita una orden de busca y captura contra el prófugo Carles Puigdemont y contra Toni Comín. Y bueno, yo creo que eso también va a ser muy importante a la hora de negociar por parte de Sánchez. Porque lo que le ha dicho es que no van a obtener, que no van a apoyar, que no van a facilitar el gobierno de Pedro Sánchez. Pero dice, ojo, a cambio de nada. Es decir, ellos quieren algo a cambio. Por un lado está la amnistía. Yo eso a día de hoy lo veo difícil, pero no imposible, teniendo en cuenta que todo depende de Pedro Sánchez. Y que hemos visto cómo incluso ha eliminado el delito de sedición del Código Penal, ha rebajado la malversación, ha hecho cosas que parecían que no se iban a producir nunca por ser tan disparatadas. Hemos visto cómo el gobierno de Sánchez lo ha hecho. Por lo tanto, ya no me sorprendería ni muchísimo menos que le concediese la amnistía. Si ha indultado a los otros socios, lo que estoy segura es que le va a prometer el indulto. Eso no me cabe la menor duda. Y luego, con respecto a convocar un referéndum en Cataluña revestido de ilegalidad, pese a ser ilegal, bueno, pues para algo asaltó Pedro Sánchez el Tribunal Constitucional poniendo a Cándido Conde Pumpido al frente de la Corte de Garantías. Quizás es para, si el único órgano que puede declarar inconstitucional un referéndum ilegal es el Tribunal Constitucional, lo que hacemos es lo tomamos con una mayoría de izquierda y poniendo a la cabeza al que era Fiscal General del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿No te sorprendiste ayer de que Pedro Sánchez sacara un millón más de votos que las elecciones del 2019? Me sorprendí, me sorprendí mucho. Pero también es cierto que durante toda esta campaña electoral yo siempre he estado bastante precavida, ¿no? Porque veía a Sánchez muy relajado, veía a Zapatero muy relajado. Y, como he dicho en otras ocasiones, hablé con el gurú de Pedro Sánchez, el mismo que contrató Juanma Moreno y que le llevó a la victoria en Andalucía, el mismo que contrató Vara en su día, el mismo que contrató José Luis Rodríguez Zapatero y también le aupó a la Moncloa. Entonces, teniendo en cuenta que este gurú proporciona un software para llegar a un público específico y para movilizarlo, y me consta de que lo hace bastante bien. Entonces, cuando hablé con él me decía que las municipales solamente habían perdido un punto, habían pasado de 29,5 a 28,5, teniendo en cuenta que acababa de saltar un escándalo por la compra de votos y siendo mucho más recientes los escándalos del Partido Socialista. Porque, aunque parezca mentira, tendemos mucho a olvidar. De un mes para otro ya no nos acordamos, no nos acordamos de los miles de violadores beneficiados, no nos acordamos de los centenares de violadores que han salido a la calle. De un mes para otro los españoles solemos, la gente en general, solemos tener mala memoria. Entonces, me decían, si con la que estaba cayendo en ese momento solamente bajamos en un punto, él me decía, yo estoy seguro que vamos a ganar las elecciones. Es cierto que no han ganado las elecciones, pero han subido en escaños, han pasado de 120 a 122, teniendo en cuenta que hemos tenido el peor gobierno de la democracia de España. Por lo tanto, me parece curioso, me parece digno de estudiar a la población por qué actúa de esta manera, porque sociológicamente creo que es interesante hacerlo. Pero tampoco me ha sorprendido mucho, teniendo en cuenta que veía, como ya digo, a estos líderes políticos muy relajados y sabiendo quién estaba detrás de Sánchez. Era algo que me esperaba. Lo que no me esperaba tanto quizás era la inmensa caída por parte del Partido Popular. Esperaba que Sumar obtuviese muchísimos menos escaños y el Partido Popular muchos más escaños.